hola y bienvenido al canal de tony como me gustan los trenes vamos a jugar a train station queda muy poquito para que se acabe el evento ese sigo intentando conseguir oro no es fácil voy a mandar estos trenes al logro realizado alto rendimiento 3 en 14.000 de madera por tres locales bonos de experiencia 2500 y me llevo el dirigible s qué es esto menuda sorpresa voy a usarle o qué chulada es un dirigible para que esté ahí encima de mi ciudad en los cielos de mi ciudad fantástica decoración y es que ha sido así de suerte vamos a ver qué me queda pues por ejemplo la bandera de seguridad pero se necesita cristal ladrillo y clavos la estatua android si la voy a comprar aunque quedan diez días pero ya había dado por finalizado este evento ya que no subo los niveles necesarios necesita unos recursos mira que chulada de estatua espectacular a ver si sale se termina de construir está juntito al holograma sólo se puede conseguir una y luego pues hay vagones de clavos estas mal consigo dos más también hay maderas tan falso ya tengo cinco ojito ojito a esto que es lo que quiero la máquina de vapor este actual de 14 vagones de 450 mil de oro y ya todo esto queda por aquí es con niveles superiores 80 así que lo veo muy complicado vamos a ver si tengo algunos trenes con vagones de dinerito a ver si llegan hasta aquí de momento sigo poniendo a estos al depósito de momento como ya le pondré a trabajar ahora lo que me urge es conseguir además de ser dirigible es decir de la estatua s es el estrés para no tener que preocuparme tengo logra más tengo esos ras de datos este trae pero ese holograma que estaba ahí al fin y al cabo me ha pillado muy novato el evento s con niveles muy bajos y no he podido hacer prácticamente nada nada sólo conseguimos algunos vagones de coraciones pero hombre que no se me vaya la máquina de vapor bueno sigo mandando por 12 horas a trabajar a estos trenes venga venga que venga los de dinerito vamos vamos que se mueva por favor nos están encarnando en entrar a ver los logros fui yo estoy de 50 mil tal atractor necesito 45 mil de fuel para recibir esa recompensa no estoy recogiendo fuel así que esos 50.000 me ayudaría mucho por aquí viene acero de maderita que recojo mira estos son los vagones de ese para madera que compré y ahora los mando a la feria estos siguen recogiendo experiencia acero y madera todavía tienen que entrar trenes en la estación recojo esos correos correos que van volando siempre hay logros que hacer así que es interesante recoger el correo que lanzan hacia arriba pues aquí viene dinero dos trenes fantásticos llenitos de oro en los vagones de pasajeros pues venga que recojo y 12.000 me encanta 396 409 448 me he quedado a 1.600 de oro poder comprar la estética de vapor así que voy a tener que vender algo algo que tenga repetido voy a usar la bandera s también la tenía y otra cosa más del evento para dar durante unos días unas bonificaciones extraordinarias de 100 de límite 100 de ingreso y otra más tenía dos de siete días dos banderitas chulas pues vamos a ver que vendo por mil seiscientos algo que esté repetido y que no sea necesario o incluso algunas declaraciones o algunos edificios de la ciudad no se me ocurre de momento nada así de especial voy a revisar por aquí hombre la cabaña de herramientas no de utilizar mil 450 muy cerquita de conseguir el objetivo la torre de agua también haya vendido por 930 algo más así también vacío esto la capacidad de mi depósito de mi inventario la cabaña de madera también 196 nada más bueno puede ser suficiente el pipí ya tengo en la ciudad lo vendo por 36 qué lástima por 450 y 942 justito me pasó por 942 ya tengo mandados a todos los trenes así que no tengo que temer por tener dinero para sacarlo de la estación por la stefas de vapor 14 vagones la voy a comprar solo se puede comprar una a ver qué espectáculo de locomotora madre mía estoy flipado me voy a ir a mis trenes en el depósito tengo que mandar trenes a la estación para poder crear alguno nuevo pues esta dinerito la mata h6 no está están haciendo que el depósito estaba en trenes aquí en depósito a ver que le tengo lleno tengo hay una de 8 bastante chula la a 1 p per cor a la estación y otra que tengo chulísima y otra más venga pues ya sí que me ha quedado sitio en el depósito para hacerla este es más espectacular de 14 vagones cada vez que soy la tiene que dar 320 de oro o algo que le voy a poner cualquier recurso hasta cuatro recursos puedo poner venga de madera de clavos de ladrillos dios y de los brillos estos tres magníficos con 300 por ciento de recompensa de fuel todo lo que pueda también ya se puede enviar mira que chulo 5 de fuel 3 de clavos 4 6 madera 14 vagones ahí la dejo para cuando lo necesite pues nada más doy por finalizado el evento ese noviemos en mucho más allá me alegro de haber podido comprar las tefas haber conseguido el dirigir de haber comprado la estatua espero que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie porque aún hay acabado el evento seguimos jugando investigando train station hasta luego las 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 Gracias por ver el video.